Atento motero, Miguel Ochoa te envío un saludo. Bueno, en este video vamos a hablar, bueno no sé si tú te has dado cuenta también o de repente está ocurriendo en tu moto que por el lado del embrague tú tienes una palanquita como la que estás mirando aquí y ocurre a veces, sobre todo en la moto que ya tiene un cierto recorrido que comienza a mancharse de aceite en todo alrededor de este bracito en donde justamente viene enganchado el cable del embrague. Lo que nosotros vamos a ver aquí es cómo podemos darle solución a esto, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que, bueno, lógicamente no, la belleza, la estética de la unidad requiere que esté limpia en buen estado, ¿ok? Entonces nosotros vamos a darle solución y te voy a explicar cuál es el elemento que hace que fuge, digamos, este residuo de aceite por esta parte, ¿ok? Muy bien, para explicarte, mire, yo tengo aquí un motor, lo que tú estás viendo aquí es un motor de práctica, un motor de uso, un motor, este motor es para enseñanza, por eso tienes una parte cortada donde también se puede ver, ¿no? Se puede visualizar la parte interna, ¿ok? Entonces en este motorcito de aquí, mejor dicho yo, en esta tapa, que yo le voy a retirar esta tapa y ahí te voy a explicar qué punto es lo que tú tienes que ver o qué punto es lo que tú tienes que cambiar aquí, ¿de acuerdo? De hecho es un retencito que nosotros tenemos que cambiar, pero primero nosotros tenemos que aprender cómo vamos a desmontar, cómo vamos a hacer el cambio de este retencito. Una recomendación importante, amigo motero, es que tú tienes que aprender cómo se desmonta, para que en el momento que hagas el trabajo del, digamos, del armado nuevamente, no te vayas a confundir. Lo primero que tenemos que hacer es sacar esta tapa que estoy viendo aquí, como lo estoy sacando yo, ya tiene una serie de pernos aquí alrededor de esta tapa, retira todos los pernos, una vez que hemos retirado todos los pernos, ya nosotros podemos proceder a retirar esta tapa y vamos a dirigirnos al punto, ojo, donde está ocurriendo este problemita, que hace que el aceite fuga hacia el exterior. Suscríbete al canal, déjame un comentario, déjame un gran me gusta, con tan solamente tú digas gracias, apoya bastante este video, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces procedemos a retirar esta tapa. Bien, como puedes ver, la tapita ya está saliendo, ok, ok, muy bien. Bien, ya lo que pasa es que en una mano tengo la filmadora, ya, correcto. Aquí lo tienes, mira, aquí tienes el bracito. Te presento el bracito visto por dentro, ahí donde va enganchado el cable del embrague, visto por dentro. Ya, ten en cuenta que este motor es para práctica. Yo con este motor enseño, hago videos para nuestros usuarios que tenemos aquí en el canal, a los que les encantan las motos, a los que les encanta la mecánica. Ya, ¿te das cuenta? Mira, ¿ves? Aquí está el bracito. Nota cómo, creo que este se llama brazo basculante, creo que se llama. Ya, nota cómo se mueve. Este bracito basculante, bueno, este bracito empuja al pin de liberación del embrague. Y así es que tú presionas en tu mando izquierdo tu embrague y lógicamente eso se mueve y conecta y desconecta el embrague, ¿de acuerdo? Bien, ahora mira, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a proceder al correcto desarmado de este bracito. ¿De acuerdo? Aquí donde está señalando mi dedo, ahí hay un retén. ¿De acuerdo? Lógicamente toda esta parte de aquí está yendo de aceite. Bueno, la cantidad de aceite que se le debe echar y cuando ese retén que lo vamos a retirar en este momento ya está rendido por el mismo uso, porque tenga en cuenta que eso, cada vez que tú accionas el embrague hay un rozamiento internamente entre el retén, ojo, y la misma tapa del embrague. Bueno, lo que necesitamos es un alicate como el que estás tú viendo aquí. Si tienes un alicate de pinza, bien, lo importante es que aquí dentro tiene un segurito. Y ya no tenemos que retirar ese seguro. Ahí está, ve, mira. Te lo presento, mira el seguro. Es un segurito. Ahí está. Ok. Y ten en cuenta, mira mi amigo motero, que es importante que tú tengas en cuenta cómo desarmas un mecanismo. Y ya, simplemente aquí lo retiramos hacia arriba. Ahí está. Salió. Ok. Y aquí tenemos un bracito. Déjame llamarle bracito basculante, pero si tú sabes el nombre correcto o cómo lo llaman en tu país, escríbelo en los comentarios. Ojo, mira bien la posición, cómo lo estoy sacando, cómo está saliendo. La posición del resorte y la posición de este bracito basculante. Ya, nota aquí, ¿viste? Nota cómo va el resorte, ¿ah? Internamente este bracito basculante tiene como un rectángulo adentro. Ahí está, te lo presento, ¿ves? Esta es la tapita. Y por ahí suele mancharse con aceite. ¿De acuerdo? Entonces, cambiando esto, hacemos la limpieza ahí en la tapa y se va a solucionar tu problema. Y acá te lo abracito, te lo presento. Vamos a darle una limpiadita para que podamos enseñarte bien, trabajar bien aquí. Lo limpiamos bien. Ya, lógicamente, en el momento que tú lo vas a volver a armar, tienes que engrasarlo bonito para que esto de aquí, la suciedad o la impureza... Ya, este es otro punto importante, mira. Para retirarlo, claro, este es un motor de práctica. Ya, si se rompe, no se rompe aquí, no hay problema porque este es un motor de práctica. Ya, hay una solución cuando tú no encuentras este retén. Mira, si tú sabes la solución, me gustaría que lo escribas en los comentarios. Pero hay una solución que se le da. Ya, pero para que tú lo retires, ojo, tienes que buscarte un desarmador que se encuentre... que no tenga filo. O un material que no tenga filo. Correcto. Nota. Y ya está saliendo. Ahí está. Míralo bien. Correcto, mi amigo motero. Muy bien. Vamos a retirarlo, ya. Aquí está, ¿ves cómo sale? Muy bien, ya salió. Mira, te lo voy a presentar. Ahí está. Este retén es el responsable, ojo, de que fuge aceite desde el interior hacia el exterior. Y por eso que en la tapita, tú ves que está yendo de aceite, a veces está manchado. Y a veces en las motos, por ejemplo, que recorren en zona de tierra, eso está un poco manchado de tierra, que la tierra se pega en esa parte de la tapa del embrague. Mira, solamente es este retén nada más. Lo que tú tienes que hacer ahora es conseguir este retén. ¿De acuerdo? Si, vamos a suponer, puedo poner un ejemplo. Tú no consigues el retén, ¿cómo lo puedes hacer? Ya, forrale con un poquito de cinta teflón, ahí dentro, donde va a ir encajado en el bracito. Luego, métele un poquito de cinta teflón y lo colocas ahí encima. El mismo retén. No pasa nada, yo ya lo he hecho y solucionado tu problema. Pero lógicamente, si le pones un retén nuevo, te queda ok, ¿no? Ya es una solución que se le puede dar cuando no encuentras el retén. Y ahí está, ya lo hemos colocado nuevamente aquí. Y nos encontramos listos para hacer el ensamblaje de este bracito. Ya, nuevamente como te expliqué, ¿no? Bueno, primeramente suscríbete al canal, amigo. Déjame un comentario, déjame un gran me gusta. Y ten en cuenta ahora cómo lo has retirado. ¿Ya? Cómo lo has retirado. Y anota aquí, como te dije, este tiene una especie de cuadrado. El otro tiene como un hueco donde justamente va a encajar. No tiene otra posición. ¿Ya? No tiene otra posición. Porque te equivocas, es un poco difícil. ¿Te das cuenta? Y el resorte también, tienes que colocarlo bien. Claro, cuando uno es nuevo principiante, tiene serias dudas, ¿no? Por eso, bueno, tienes este video para que tú puedas ver cómo se ha retirado y cómo se va a colocar nuevamente. ¿Ya? Ahí lo estamos colocando ya. Correcto. Y ya está colocado. ¿Te das cuenta o no? Y aquí todavía, una vez que tú lo has puesto, ten en cuenta que hay que probar. ¿Viste? ¿Nota? Pruébalo. Ahí está. Claro, este funciona así. Ok. Ahí se funciona así. Muy bien. Y ahora, lo único que faltaría es colocarle aquí el segurito. Ya tengo el segurito aquí, que lo vamos a colocar en este momento. Ahí está. Ahí está el segurito. Y ya lo vamos a colocar en este instante, en este momento. Bueno, te invito a que entres al canal y que encuentres más videos interesantes acerca de la moto. Ahí está. Lo estamos colocando ahí en su posición respectiva. Claro, este segurito, una vez que tú lo coloques, tienes que doblarlo en la parte posterior. Para que no se vaya a salir, porque si se sale el segurito, olvídate. Vas a tener que desarmar nuevamente toda la tapa, botar el aceite, cambiar el empaque y hay todo un trabajo. Y encima te puedes quedar botado en medio de la ruta, por lo cual te estás desplazando. Asegúrate que el bracito no salga. Ojo, asegúrate de eso. Nada más. Miguel Ochoa te envía un saludo y te dice, suscríbete al canal, déjame un comentario y un gran me gusta. Visita tu canal para que encuentres más videos interesantes y puedas aprender mucho más. Hasta la próxima.